Eh wey, acércate, toma Hey que talones, ¿cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Por fin, he decidido editar el video de el pedido mágico del micrófono de Amazon Y pues bueno, como vieron en el título vamos a hacer un unboxing del Yeti, del micrófono Blue Yeti Que la verdad, ya tengo bastantes días probándolo Y tengo que confesarles que es una maravilla de micrófono Realmente los que me siguen ya desde hace tiempo sabrán la calidad que yo tenía de audio Y lo cual era bastante molesto Entonces, si, este micrófono ha venido a cambiar lo que viene siendo la vida de mi canal Ya que ahora si, pues evitamos que la estática esté por ahí dando vueltas Y como pueden ver dentro de la caja vienen dos paquetes Porque pedí lo que viene siendo el filtro anti-pum Y tenemos también el micrófono Blue Yeti Y pues si, la verdad una chulada de micrófono Y el filtro pues, en realidad como nunca lo he probado Es más, vamos a hacer una prueba ahorita mismo Ahorita mismo estoy utilizando el micrófono, el Blue Yeti Para estar hablando por si hay alguien que entra nuevo y vea el video Pues ahorita estamos usando el Blue Yeti con el filtro Déjenme se lo quito para ver si cambia Ahorita mismo le he quitado el filtro También yo me voy a dar cuenta cuánto es la diferencia de sonido Ok, entonces como pueden ver ahorita Vamos a hacerle el unboxing a lo que viene siendo el filtro anti-pop Y pues más que nada vamos a probar el micrófono sin filtro Por si te dan ganas de comprarte el puro micrófono sin filtro Pues para que tengas una idea de cómo se puede escuchar Si vas a hacer videos o podcasting o lo que vayas O para lo que lo vayas a utilizar Y como pueden ver este es el filtro, es algo bastante sencillo Se conecta en la mesa o en el micrófono con el adaptador Que más adelante van a ver cómo está Y ahorita vamos a abrir lo más esperado por mí, la verdad El buen micrófono Y como pueden ver lo compré por Amazon De hecho esta fue mi primera compra grande en Amazon Y en realidad estoy bastante contento porque llegó bastante bien empacado Como vieron con los plásticos con aire Y la caja llegó en perfecto estado Creo que un poco lastimada de una esquina Pero lo que importa que estuviera completamente en buen estado Es el micrófono Y ahorita van a ver cómo está De hecho aquí está el micrófono Como pueden ver el Blue Yeti Muy bonito la verdad Un color creo que es platino Y pues sí, mira los modos de volumen y todo el show Y pues sí, está bonito ¡Ah! ¡Te la creíste! Ok, no, ya sé que ese fue un chiste muy malo Pero cuando lo estaba grabando se me ocurrió hacer la gracia Entonces ahorita los dejo con unas tomas épicas Para que lo puedan ver un poco más de cerca ¡Oh yeah! No, ya sé que ese fue un chiste muy malo No, ya sé que ese fue un chiste muy malo La verdad tengo que admitir que es bonito el micrófono Nuevamente le puse el filtro antipop A ver si escuchan alguna diferencia Y pues sí Tengo que admitir que este micrófono es algo pesado Si es algo pesado, si debe pesar fácil unos 2, 2 kilos y medio El puro micrófono Y pues la verdad De materiales de construcción se escucha súper Se escucha, se siente súper bien Es un micrófono que está muy bien hecho Y que realmente vale la pena Como vieron el cable es un micrófono de vía USB Entonces lo que viene siendo todo el ruido de estática lo elimina Tiene una ruedita para meter, conectar los audífonos Y ponerle volumen Y el botón del medio es para mutear el micrófono Así de fácil Ahí tienen la entrada del micrófono Y la entrada de los audífonos Y ahora tenemos el lado contrario del micrófono Que tenemos ganar decibeles Que los ganar decibeles son para tener más ruido en el micrófono Y esos son los 4 modos de grabación que tiene el micrófono Como vieron al inicio cuando les enseñé la caja Pues ahí vienen más detalladamente Lo que vienen siendo los modos Pero el que yo uso es el cardioide Según yo que es el que tiene como figura de corazón Que es el tercero De izquierda a derecha Y pues aquí está como actualmente lo utilizo Para estar grabando este video Y pues si la verdad es que es un micrófono bastante bonito Bastante bien hecho Me gustó mucho Y se lo recomiendo a todos aquellos que quieran empezar a grabar videos O que quieren mejorar su calidad de audio En realidad este micro Muy 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 recomendado Y como vieron de fondo También tengo una pantalla Que también tengo para hacer la review Y pronto les voy a traer un video Que viene siendo un ¿Cómo se dice? Un setup Un setup 2018 Para que vean Como grabo y edito mis videos En este momento Y pues la verdad Si llegaste hasta esta parte del video Es un video bastante corto Pues es un unboxing No enseñándoles todo a mi casa HD Full full HD Espero que este video les haya gustado Y que se pudieran dar cuenta De la calidad del micrófono que tiene Porque en realidad Para el costo que tiene Ofrece muy muy buena calidad Y también pues Ya es garantía de que Amazon México Ojo Amazon México Envía bastante bien los productos Me llegó este micrófono Como vieron intacto Y otra cosa que tengo que comentarles Es que La pintura que tiene el micrófono Se raya muy fácil Entonces si le quieres instalar El filtro antipop Puedes Este Raspar el micrófono Eso es un dato curioso Por si alguno de ustedes Quería saberlo Y sé que ahorita mismo No están viendo nada en pantalla Porque ya se me acabaron Los recortes de los videos Pero bueno Si Si viste el video completo Y te gustó el micrófono Realmente te lo recomiendo Es una gran compra Una gran inversión Y pues sin duda Se va a notar La calidad Al menos de que ya llegues Así en plan de Hey Y no te gusta el audio Pues bueno Eso ya es Problema de cada uno Y pues dicho eso De verdad espero que te gustara el video Que te pudiera orientar Y pues Nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Aunque Normalmente Este tipo de contenido No lo traigo al canal Pero pues Si les interesan más Unboxings Pues me avisen Y cuando me vuelva a comprar algo Para mejorar el canal Pues yo Con mucho gusto Se las traigo Así que dicho eso Yo me despido Y pues tienen mis redes sociales En la descripción Adiosillo No lo traigo al canal No lo traigo al canal No lo traigo al canal No lo traigo al canal